Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la dirigencia de la Izquierda Democrática se encuentra reunida. 31 de sus 37 miembros de este Consejo Ejecutivo están reunidos de forma semipresencial. Aquí van a afinar cuál va a ser su línea política frente a esos comicios anticipados del 20 de agosto de 2023 y también van a definir el apoyo a la candidatura presidencial de Otto Sorenholzner. Ellos dicen que será con base a un gran acuerdo nacional. Esto fue lo que nos dijo Enrique Chávez, presidente de la Izquierda Democrática. Sí, hay un ambiente de que debe haber un acuerdo en apoyo a la candidatura del señor Otto. Por efecto de que sería lo mejor para el país en tratar de llegar a darle la solución que el país requiere. Hay inseguridad, no hay empleo, no hay medicina. Y bien, de aquí también saldrá que los dirigentes provinciales ya empiecen a alistar la lista de candidatos para la Asamblea Nacional. Ellos deben tener todo a punto para las primarias que se va a realizar este 6 de junio. Ya algunos exlegisladores, como por ejemplo Vilma Andrade ha mencionado o ha desistido de ir a la reelección, pero hay otros exlegisladores que sí apuestan por regresar al Parlamento ecuatoriano. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.